¿Tú eres Marcelo? No, yo ya nos vamos. Ah, pues yo les acompaño. ¿Es en serio? Traímos a un invitado al Edwin que nos va a ayudar a ver un video. Antonio le dijo desde ayer que íbamos a grabar a las 3, pero él pensó que era mañana. Tenemos 3 horas de retraso. Porque creíste que tenías escuela, ¿no? Escuela en sábado. Pero es que Edwin, ¿cuántos años tienes? ¿8? El Edwin apenas está aprendiendo. O sea, todavía batalla, ¿verdad? Pues pues tampoco hay que echarle la culpa. Cooper, 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 Cooper. Quiero hacer el reto que has quedado para llegar hasta allá. Sí, pero eso fue de verdad. Es un reto imposible. Bastante imposible. ¿Por qué eres tan inquieto, Edwin? ¿Por qué? ¿Por qué te mueves mucho? Porque sí. A ver, ¿eres tigre o rayado? Tigre. Tigre. ¿Por qué? Entonces, pues que llevo la cabeza de tigre. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ahorita le dices a un rayado, eh, hoy ganan los tigres. Eh, van a ganar los tigres, perro. Mira, ahí hay un rayado. Eh, van a ganar los tigres, perro. A ver. Edwin, dile a ese señor. ¡Van a ganar los tigres! Eh, hoy ganan los tigres, perrillo. ¿Qué? ¿Viene con ustedes el niño? Sí, ¿por qué? Es que necesito que te haga un para este lado, para que puedas hacer la pantalla. ¿Qué rayado? No, no. Ya quedamos. Ya, está. ¿Qué quieres jugar? ¿También de la jeta? Oye, no. A ver, ¿qué quieres jugar? A ver, dale. Dale, dale, güey. Hace el mismo. Dale, dale, así. Dale, así, así. Así, mira, hasta así. ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Oh, no! ¡Eso es trampa! No, ese no es trampa. Dale, dale, dale. ¡Bájale, pájale! ¡Eli, tienes que subirte! ¡Te cargo, te cargo! ¡Dale, dale! ¡Eli, tienes que darle! ¡No le diste ninguna! ¡Corre! ¡Yo le doy me la suelo! ¡No, no subí Eli y yo! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Agárrate, agárrate! Mira, sigue las instrucciones del mono ese. No tengas miedo, Edwin. ¡Eh, qué pinche mono feo! ¡Eh, yo ya estuve en uno de estos! ¡Y ahorita se siente bien feo! ¡Yo estuve en uno que era de una guerra! ¡Échale, perro! ¡Árale, perro! ¡Edwin, agárrate! ¡Edwin! 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 ¡Ya! ¡Oye! ¡Ah, ya delayed! ¡Oye! 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 ¡AY! ¡Oye! muy real está muy real esto no sé no se suba está muy real está muy real te va a dar miedo les va a dar miedo mucho miedo y no exageramos pero es que somos un inofensible yo creo que si va a dar miedo bueno es que yo sí más para gustar a los niños por favor yo me asusté no te has enojado cuando está gritando tú también es culpa de él ya te regañaron dame la tarjeta ya te regañaron bueno ya vámonos ¿Quién es Juan? es así él así es bien travieso gracias la gente como que nos está espiando ya porque somos desmadrosos te van a pegar está divertido se va a romper no te da miedo está muy terrorífico ese está muy terrorífico voy así es que para mí sí lo fue es que yo les quiero compartir mi experiencia esa no era mi intención perdón este pues aquí vemos que la libertad de expresión no está no se puede aquí entonces mejor vayan al Chucky Cheese en vez al Circus Park vieron cómo nos trataron no nos dejaron expresarnos no podemos gritar o sea lo divertido es gritar decían que asustábamos a los chamacos ¿cómo los vamos a asustar? asustado yo que estoy en el juego o sea veían por la salud de ellos y no por la mía o sea ¿dónde quedaron los valores? pagamos 200 pesos o sea y solo alcanzamos 5 juegos está bien caro y aparte el chavo me viene a reclamar no que recuerda en los comentarios pero ¿cómo? la libertad de expresión el artículo 6 te permite que puedas grabar todo o sea bien groseros que no te dejaban grabar pero bueno ¿te gustaba lo que compraste? no ¿si valió la pena? ven no vayan a decir que usara el Chucky Cheese ¿para quién? ¿qué te pasa? ¿lamento? que grosero eres ¿me asustaste? ¿a poco si te asustaste? no 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 ¿eso qué? comparado con lo que estábamos viendo hayan peces gigantes que nos querían comer ¿cómo es eso? ¿no te dio miedo eso? a mí sí es nuestro pequeño comediante disculpe tienen casco para que presten no voy a hacer que me dan la cabeza no no mira mientras como quiera mientras estés dentro del cuadro blanco no hay problema no no hay problema ok gracias creo que no me queda ah guapo ¿me veo chido? tú puedes Marcelo oh shit man bro a ver con la zurda yo soy mejor con la zurda chingado güey está complicado güey porque si podía antes tú puedes Marcelo tú puedes ah ah perdón es que soy tímido es que quería escucharlos a ver cómo ligaban o sea para yo aprender pero ignórenme ah de cuenta que no estoy aquí no no ya nos vamos no 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 es que los quiero oír ignórenme por favor no 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 estamos viendo dónde comer ¿un lugar que nos recomiendes? no yo la verdad soy nuevo en este tema por eso estoy aquí para aprender ustedes sigan hablando no hay problema ah carnal tigo si quieres así como como si eres personal que te doy y se va a escuchar muy de que sí que por ahí un vato no se conozca de internet el temach búscalo el temach te enseño ¿tú lo ves? sí lo sigo y usa sus consejos ok ¿dónde lo lo voy a buscar? no yo es que casi no uso mucho la internet pero voy a siempre que tenga acceso lo voy a usar no es como que sea porque si me pones incómodo no sé me hizo raro ah no es que yo soy tímido te ayuda mucho ah ok no está bien muchas gracias personalmente me ayuda mucho ok voy a voy a buscarlo está bien muchas gracias buenas noches mande sobre qué de qué no sé con por qué se van yo estoy buscando amigos es que yo soy muy tímido y yo siempre vengo a ser amigos aquí ahorita me senté con unos señores pero no como que no querían se pararon no no les agradan los vejillos sí vamos a caminar como dijo el chavo qué bonito niño a ver vamos a seguir viendo fotos vamos a seguir viendo porque se lo guardo es que me lo está guardando yo pensé que te lo estaba robando gracias a Dios vienes con él no es que es tu hermano tu papá es el abuelillo bueno ya me voy mejor aquí me quedo para estar juntos no hecho ya nos vamos ambos yo los acompaño o no no es que el cono me mandaba a comer a dónde nada más bueno ah pues vamos yo también voy para allá no bueno ya me voy buscas a alguien ande buscas a alguien por qué te digo porque estás viendo no no estoy viendo señor ande es que están bonitos los fondos que estaba poniendo me gustó en especial una del perrito que puso si habla usted o no eso que le digo que es tan bonita la funda de ahí que estaba la del perrito me gustó buscas a alguien búscalo yo nunca dije eso pero por qué por qué dice eso no 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 yo le estoy diciendo que la funda el fondo del perrito ese estaba chida por qué porque no no le gusta que le dé compañía por pero o sea estos asientos son de todos no pero es que yo quería ver lo que estaba viendo usted por eso le digo que la funda esa del perrito está chida no 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 por qué yo lo único que busco es usted pero en especial su corazón pero estoy dispuesto a conocerlo a usted ando en busca de su corazón no ya yo no tengo que buscar a nadie porque los que estaba buscando es usted ya yo ya no tengo nadie más a quien buscar usted es mi razón de estar aquí entonces vengo aquí para ganarme su corazón cómo ve a ver vamos a seguir viendo el celular usted está bien ahí viene a molestarle ese señor no le conteste no le conteste no le conteste buena noche Dios te bendiga bendiciones traemos la tierra no traigo eh papá cúmprame uno no traigo ay papá por favor si están buenos papá eh cuántos los vende uno no tiene promoción papá papá por favor no hemos cenado papá por favor es para ayudarlo usted lo ayuda no ves es para ayudarlo papá no te conozco chau ay papá cúmprame uno ándale es para ayudar al señor más que nada es para ayudar al señor más que nada estoy tranquilo bueno y si dónde van a estar a ver si ahorita lo convenzco al señor este anda triste pero no a ver dónde van a estar para ver si ahorita voy ah ok aquí van a andar bueno gracias ándale papá ándale papá de cena de cumpleaños yo estoy tranquilo papá por favor no está bien usted es un mal padre bueno está bien ahí nos vemos mira el puñito que le vaya bien estamos en busca del sasco y chija un personaje muy muy querido por parte del canal y lo acabamos de encontrar pero lo notamos un poco triste vamos a platicar con él a ver qué pues qué nuevo ha salido mirenlo ya está que lo trae tan agobiado sasco porque porque yo lo veo muy triste no está triste porque anda tan tranquilo no se acuerda de mí ya somos amigos usted y yo ¿por qué grabaste el video? ¿cómo que por qué grabé el video? pues como algo no sé no le gustó ¿es en serio? no o sea yo quiero que sepa que esa no fue mi intención ¿en serio? o sea lo regañaron pero o sea hay que verle el lado positivo aquí anda no le hicieron nada malo y eso molesta y hasta cierto punto sí creí que podría pasar eso pero pues yo no lo yo no lo hacía con esa intención y bueno o sea yo le vengo a pedir disculpas si le molestó ¿usted me perdona? sí que disculpas pero ya no lo voy a volver a hacer oiga pero entonces lo regañaron y luego que no le dijeron te vamos a correr o qué no no le quitaron un día un día de sueldo que gente tan miserable ¿eh? ¿cuánto le pagan en el día? 330 330 mire usted o sea usted la neta esto es culpa mía y o sea yo la neta tal vez ahorita no pero en un futuro yo se lo le voy a devolver por su castigo la verdad no se me hace justo lo que le hicieron pero pues o sea la verdad mis disculpas Sasuke este y perdóneme ¿cree que podemos seguir siendo amigos? sí ¿por qué no? sí no o sea bueno ahorita lo noto muy triste entonces o sea yo creo que aquí para evitar más problemas ya lo vamos a dejar en otro en un futuro vuelvo ¿ok? para ayudarle nos vemos Sasuke cuídese hey pobrecito el Sasuke si estaba bien triste sí se le mamó la empresa en mi opinión porque él no lo hacía con intenciones de ay bueno voy a chingar la puta plaza o sea güey entiendo que yo estoy mal pero con mis Sasuke chicas no se metan y eso creo que es algo que nunca les voy a perdonar esta pinche plaza a mí me parte el corazón que le hayan hecho esa Sasuke y más porque fue por mi culpa y pues la neta no quiero dejarme así con los brazos cruzados yo le pregunté ¿cuánto le quitaron? no me quitaron un día y le dije no pues son 330 güey y la neta yo pues no sé quiero ayudarlo la neta no no quiero que piense mal de mí porque ahorita está sentido conmigo yo no quiero que se vea esa imagen la neta a mí me hierve la sangre y me emputa güey o sea como todos los pinches locales güey fácil cobran más de 100 mil pesos y al pobre Sasuke chica le quitaron 320 pesos güey y eso no les afecta a esta pinche plaza güey y en cambio al Sasuke güey le pueden chingar un día de comida completo güey y la neta eso que me dice Sasuke sí me pone triste güey porque pues yo lo perjudiqué güey quiero ayudarlo la neta pues yo hago bromas güey yo la neta lo que es la verdad güey yo esto no lo que hacemos no es nada falso y yo siempre me dirijo con ustedes con la verdad quiero hacerles una oferta a ustedes y pues quieren apoyar a pues al Sasuke pues como saben vendemos camisas güey y pues vamos a hacer un código especial para Sasuke código Sasuke Uchiha y con 10% de descuento y todo el dinero que venga de eso se los vamos a ir a dar a Sasuke ok o sea pues la neta si se la quieren rifar y ayudarlo pues la neta pobre si la verdad no recibe apoyo no se preocupen o sea no es ayudar a fuerzas yo mismo lo voy a ir a ayudar solo que ahorita el mismo le dije que no podemos pero en un futuro le voy a ir a ayudar entonces no se preocupen si quieren apoyar vayan a las camisas pongan Sasuke Uchiha y vamos a ir a ayudarlo vamos a poner el código ayuda Sasuke yo creo y pues si o sea y yo los voy a tener en contacto güey o sea todo esto lo vamos a grabar hay que ayudarlo al pobre nadie se mete con mi Sasuke más que yo yo he visto muchos comentarios que siempre pues siempre va a haber unos comentarios que digan no lo van a correr de seguro y pues la neta no dudo que pues sea mentira eso si los pueden correr y pues o pueden hacer sanciones como esas por eso yo los quiero ayudar o sea y quiero que ustedes estén viendo esto pues para que sean testigos de que no no me importa la gente o sea yo me preocupo por ellos que no me importa la gente para que ustedes no piensen eso que no me importa la gente si güey al chile pinche plaza culera de Monterrey güey como se aprovechan de los empleados y o sea no es como que le paguen mucho güey pinche cerdos capitalistas los de pinche vayoriente güey al chile me vale verga güey vayoriente me la pelas a la verga pinche pendejo venímelo en la cara güey ves al chile que así tratas a tus empleados pinche vayoriente por favor pongan hashtag vete a la chingada vayoriente específicamente fuimos venimos a grabar romas pero también queríamos verlo güey o sea pinche esas cochija güey como no lo vamos a ver antes siempre estaba yo me acuerdo él traía su palito para jugar con él era una persona alegre cuando la veías ahorita yo la vi es una persona distinta güey no quiero verlo con con esa cara tan seria yo lo quiero volver a ver feliz al chile yo quiero que se vendan muchas camisas para apoyarlo si no como quieran ya les dije no se preocupen yo lo voy a apoyar oiga Sasuke le estaría bien si puedo conseguir su número para ayudarlo no o sea no más que nada para platicar o sea si usted le pasa algo aquí así mándeme mensaje o sea porque pues la neta o sea que eso que me platicó que me dice no se me parece justo y pues yo lo quiero apoyar por eso le quiero pedir su número que la embarre le hacen eso ah no no si quiere si quiere yo lo tapo ya no se preocupe Sasuke no 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 pero venimos o sea ya conseguimos el contacto de Sasuke pues para estar en contacto pero algo que nos llamó mucho la atención ahorita fuimos a hablar con otro guardia y nos platicó muchas cosas o sea de que a él que pues hay personas que lo tratan mal al Sasuke o sea tampoco lo pude creer que pues o sea un supervisor que lo molesta a él no por el video sino pues ya un tema externo y también o sea lo que me dijeron fue que él mantiene a su familia y que tiene según que un hermano con discapacidad creo que le entendí y pues la neta o sea si me gustaría poder ayudarlo o sea la neta si no tienen por qué hacerlo pero si de verdad tienen la cosa vayan a apoyar y compren playeras o sea yo la neta les digo la verdad o sea ese todo el dinero va a ser para Sasuke o sea de todos modos no se preocupen ya yo lo apoyaré ya veré la forma de apoyarlo pero siempre hay una forma ya saben código ayuda Sasuke bueno ya llegamos de un día largo de grabación y pues les quiero hacer un aviso rápido raza la neta he visto que mucha gente ha ganado mucho dinero de los streams y pues no me podía quedar atrás la neta o sea yo ¿a poco creen que todos los hacen por amor al arte? o sea eso es pura mentira todos están ahí por el dinero pues yo quiero también ser uno de esos ¿por qué no? ¿y por qué no? pues también quiero farmear un poquito de dinero para empezar a hacer streams y RLs y ¿por qué no? pues para demostrar una vez más que lo que hacemos son bromas reales vamos a grabar en RL unas bromillas más que nada vengo a innovar y no solo hacer esos streams de reacciones y jugar que pues obviamente ¿por qué no? yo también lo voy a hacer pero pues innovar y hacer unas bromas y RL y tuvo varios problemas el Discord y pues bueno para los que ya se hayan unido muchas gracias pero pues vamos a hacer un nuevo Discord debido a problemas de técnicos de ahí del server que se buggeó para que se hayan unido el nuevo Discord y ahí para que estén al pendiente de los nuevos streams y todo antes de irme a dormir porque pues ya es noche aquí recuerden que mañana por ustedes pero hoy por Sask Cuchija ¿sabes que es mi cachetón favorito?